¿Hacemos elevado a x eso? Elevado a x, seno de x No, no, vale Pues dice, hay el cuarto polinomio de Maclaurin de la función f de x igual a 1 más x elevado a r Ni idea Maclaurin, ¿eso qué es? Bueno, hay que hacer la función hay que hacer las derivadas para luego ir escribiendo Maclaurin La derivada primera sería r por 1 más x elevado a r menos 1 f segunda de x según creo sería r por r menos 1 por 1 más x elevado a r menos 2 f tercera Mira lo bien que yo me puedo equivocar Soy ingeniero pero soy humano pero el ingeniero A ver si la cosa va bien y me matriculo en la UNED me saco lo que me queda Estaba pensando también hacer psicología Pero prefiero ser ingeniero ¿Qué quiere que te diga? Para hablar a las máquinas ¿Por qué no funcionas? Pórtate bien Claro, te hemos echado aceitito Bueno Vamos a ver El de Maclaurin es centrado en 0 ¿No? Entonces esto sería 1 1 1 elevado a r valga lo que valga r es 1 Ahora el segundo sería r si x es 0 sería r por 1 elevado a 0 es 1 es r por x por x elevado a 1 factorial de 1 es eso Ahora el siguiente sería r por r menos 1 aquí no lo ponen así aquí ponen r por r menos 1 por x cuadrado partido de 2 ¿No? ¿Tiempre? ¿Por qué? ¿Cómo? No, r es r No, pero esto queda si x es 0 1 elevado a r menos 2 es 1 No te comas mal la cabeza esto es 1 porque x vale 0 y 1 elevado a lo que sea es 1 Esto queda 1 y luego sería x cuadrado y el factorial de 2 Luego sería r por r menos 1 por r menos 2 por 1 Esto seguiría siendo 1 porque aquí vale 0 partido 3 factorial x cubo y luego el siguiente sería todo esto es chorizo r por r menos 1 por r menos 2 por r menos 3 partido 4 factorial por aquí a la cuarta Vale, y ahora después de eso te dicen generalizarlo para el enésimo polinomio y aplicarlo para calcular 1 más x elevado a raíz de 2 por 1 más x elevado a raíz de 2 sería sustituir r por raíz de 2 y ya está y me gusta más este 1 partido 1 partido 1 más x que sería 1 más x elevado a menos 1 pues sería sustituir sería 1 menos x estoy sustituyendo r por menos 1 ¿no? Esto sería menos 1 menos 2 2 partido 2 1 más x cuadrado luego si r es menos 1 quedaría menos 1 menos 2 2 2 por menos 3 menos 6 menos 6 partido 6 es menos 1 menos x cubo más que fuerte si al final aquí sale el factorial lo veo ¿no? entonces siempre 1 menos 1 sería menos 1 por menos 2 más 2 2 menos 6 4 al final el factorial aquí queda positivo más x cuarta que bonito precioso también te ponen raíz de 1 más x que sería 1 más x elevado a 1 medio y así donde pone r pone 1 medio que chulo me ha gustado me ha gustado el raíz de 1 más x no lo voy a hacer porque es muy largo ¿cómo? a ver sí y luego pone r es decir un cambio de variable como un cambio de variable que bonito y te dice que es un resultado precioso que 1 más x elevado a n al final te va a quedar a ver cómo lo razonamos al final te queda el sumatorio de n sobre k por n elevado a k ¿cómo te ha quedado? no por x elevado a k porque n sobre k es n factorial partido k factorial por n menos k factorial y si te fijas de aquí vas llegando hasta el número que sea y lo divides entre el factorial que es lo mismo que o sea que arriba te queda esto partido esto porque vas quitando números hasta r otra cosa y y y y y y